Existen tres grandes recomendaciones para salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en este 2021, sobre todo por el déficit que va en aumento, asegura el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz. Trabajar, que el IND trabaje ordenadamente, eso significa mucho gramaticalmente, ordenadamente. Si usted en su hogar es desordenado con su salario, va a tener crisis, ordenado. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que garantice los derechos jurídicos que tenemos todos los trabajadores activos, cesantes y pensionados. Y tres, que el Estado asuma su responsabilidad que se le ha dejado en el hombro de los cotizantes del IND y el IND asume prestaciones, prestaciones especiales no contributivas, que no le corresponden al IND. Deben de ser asumidas de manera inmediata y con esas tres cosas, ordenado, asumiendo la garantía de que va a cumplir con el Estado de Derecho y que el Estado asuma su responsabilidad y que deje indudablemente de estar, diríamos, fatigando la autonomía del IND. Con eso se podrían dar grandes pasos encaminados de mediano y corto plazo a resolver la situación del Seguro Social. Ruiz menciona las causas del déficit y a cuánto asciende este año. La primera razón del déficit del Seguro Social es las pensiones reducidas, que ya van aproximadamente unas 60.000 pensiones, el asunto de las inversiones y la salida de aproximadamente 300.000 trabajadores. En resumen, el déficit va a seguir creciendo en forma geométrica y los ingresos realmente en forma arimétrica. De manera que el déficit para el 2021, según los grandes economistas extranjeros y nacionales, será de aproximadamente entre 7 y 8.000 millones de Córdoba que estaremos viendo en el año 2021. Para Noticias 12, Castalia Zapata.